¡Estoy tan emocionado que no aguanto las ganas de comer! ¡Listo a comer! ¡El botellito! ¡Qué! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Listo! ¡El botellito! Oiga, por cierto, ¿cuántos cocineros hay en esta cocina? ¿Ya está listo? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ya estará viento? ¡Listo a comer! ¡Vamos a usar el microondas! ¡Vamos a usar el microondas! ¡Presenta!